Pero para proteger, quiero ser la que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre soñaba Por verte feliz cualquier cosa yo haré Vivo plenamente de ti enamorada Tienes la fragancia de las flores cerca de ti Todas las mañanas brillan el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más por tu inocencia lo que a mí me caudó Y cada día va creciendo más mi amor Las partículas de la tristeza para siempre se marchó Hoy gracias al destino que te puso mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor le quiero decir que desde que apareciste Que despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Concentro de los ríos Concentro de los ríos Concentro de los ríos Que você Suave Tienes la fragancia de las flores cerca de ti Todas las mañanas brillan el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más por tu inocencia lo que a mí me caudó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso mi camino Mi amor le quiero decir que desde que apareciste Y despertaste mi ilusión Mi amor le quiero decir que desde que apareciste Tienes la fragancia del sol